Y la pilota que la té Llorenç, Llorenç Esta es tuya Llorenç, falta, falta, favor de España Ay, le agrada como lo sabe, como lo sabe Super Llorenç está aquí A ver, a ver, a ver que no siento Que nos escuche Llorenç Fuerte esas piernas Tiempo Tiempo Todo el mundo de España Todo el mundo de España